El Salvador Tafoya, la papaya Es un equipo de fútbol, es de Tiburones Rojos de Veracruz, de la Primera División Bienvenido, papaya o Salvador, ¿cómo te dices? Pues papaya, ¿no? Aquí toda la gente del pueblo de mi rato es más conocida como la papaya desde niño La papaya, muy bien, ya entrando en confianza Sí, así es Cabe mencionar que él es de aquí de originario, de Tanoato, de Salvario, este mejor conocido como el Barreno Así es Cuéntanos un poco de cómo te llama a ti el fútbol Pues todo empezó de niño, ¿no? Como cualquiera de niño que quiere ser futbolista de grande Y yo empecé igual con la ilusión de salir de la tele o de jugar así, ¿no? En un estadio Y pues yo empecé desde niño jugaban acá y algo así Y pero así en sí en sí que empecé a jugar ya más así fue cuando trajeron la escuelita de fútbol aquí de Chivas Que yo tenía 11 o 12 años y pues yo quería ser parte de ello Entonces, este, fue cuando estaba Ramón Castillo de... ¿Encargado? Estaba así como que ya te veían otro equipo que era de Chivas Que ibas y te probabas Para ver si quedabas ahí Y pues ahí empezó mi carrera Me mencionas que de niño tenías que ser como que alguien a quien seguir Tu papá o un hermano que jugaras en fútbol y que tú dijeras yo también que jugar O fue de alguien así que vistes en la tele Sí, fue más bien algo así de la tele Porque pues en mi casa mi papá no jugaba O sea, nomás, pues casi tampoco, ¿no? Un tío por ahí, pero casi más bien fue de la tele Que quería ser como un jugador como él Y después me mencionas que más o menos a los 11 años es cuando empiezas aquí en esta escuela de las Chivas Y después de que entras a la escuela, ¿qué sigue? Pues era de entrenar 3, 4 veces al día y a la semana y jugar los fines de semana Y de ahí seleccionaban las categorías Y la categoría en la que estaba yo, este, era muy buen nivel Fuimos campeones siempre Aquí a nivel, este, de Coluna Centro aquí, de Yurekba y todo eso Fuimos campeones, después fuimos a La Barca, a Ocotlán Y también fuimos campeones Había torneos en Guadalajara Que eran, se llamaban de Franquicias y Copa Chivas Pues lamentablemente no fuimos campeones en ese torneo Porque era de todo, de todo México Y, pero sí llegamos hasta semifinal O sea, equipos como contra Manzanillo, contra este, Culiacán Equipos de, de fuera, ¿no? De todo México Y era muy buena competitividad Entonces, a esa edad, casi todavía siendo un niño ¿Qué emociones te causaban salir y estar en un, ya este, en una cancha de fútbol ya más, más profesional? Sí, este, teníamos la emoción de ir a, a Guadalajara Porque, te llevaban a, a la inauguración, al Estadio Jalisco Pues, este, obviamente, pues yo quedé a pisar en el Estadio Jalisco Era un sueño para mí, estar en ese estadio Y, y se me llegó la oportunidad de ir O sea, conocí el primer, el Estadio de primera división Fue el Estadio Jalisco, donde jugaba Chivas antes Fui a ver un partido Chivas-Pachuca y Chivas-Santos Entonces, esa emoción de estar ahí con tu equipo en ese momento, ¿no? Entonces, tengo la, la información de que la escuela de Chivas se va de tan alto Entonces, ¿qué significa eso para ti? Bueno, sí, fue un, un golpe muy duro para mí Porque, pues, tenía la ilusión de seguir, de seguir, yo quería seguir Pero, pues, se va el equipo de aquí, de la escuelita Se va a la barca Pues, ya era más complicado Muchos de mis compañeros, más bien la mayoría, ya no, ya no siguieron Pues, yo le dije a mi papá que quería seguir Entonces, este, me dio la oportunidad Y yo me iba igual de las, tres, tres veces a la, a la semana a entrenar Y, pues, me iba a entrenar yo solo Me iba con un profe ahí, a mixto, no voy a seguir, me llevaba Y ya, y regresé O sea, se me iba a la escuela, la secundaria Y, pues, llegaba a la casa con a mí, ahí regulada me iba en el camión Y llegaba a hacer tarea, y pues, ya era todo lo que hacían en el día Seguí, seguí, seguí ¿Se te complicó en algún momento esta relación de escuela, este, con el deporte? Sí, muchas veces, de hecho, este, pues, no, tuve problemas en las escuelas Porque era, a veces, de, de exámenes Y, pues, era de que tenía que ir a pruebas, ¿sabes? Allí a Guadalajara Y, pues, conseguía con los exámenes Y, y ahí como que, pues, pero, pues, ya era mi ilusión ser futbolista Y, pues, me iba y, y pedía permiso a veces a los profes Y, a veces, uno te daba permiso y te decía que no Y, pues, así era complicado Pues, yo me iba, ya regresando, pues, hablaba con ellos Y, sí, me daban la oportunidad de, pues, de hacerlos, de entregar trabajos o así Y siempre iba, pues, algo Estaba al pendiente de la escuela también O sea, también preocupaba mucho la escuela O sea, exponías el equilibrio, ¿no? ¿Lograbas el equilibrio? Sí, la verdad que sí, este, jugo Me gustaba jugar, pero también siempre estaba ahí en la escuela, no, no lo dejaba Este, nos mencionas que siempre has tenido mucho el apoyo de tu papá O sea, siempre tu familia te ha apoyado Sí, siempre me he apoyado Había estas circunstancias que, pues, no había tanto en lo económico Este, que era muy justo, muy justito Pero, sí, siempre me daban el apoyo, la libertad, la confianza, más que nada Y, pues, con lo que me daban, o sea, si era para ir y venir, nada más Con eso, con eso, con el agua y ahí, cualquier cosa Pero lo que hiciste era luchar por el sueño de niño Tú tenías muy planteosa desde niño, dijiste, voy a ser futbolista Lo quiero, como sea lo voy a lograr Pero hubo alguien que tal vez te dijera, este, no, eso no sirve Esto, este, es un sueño guajiro, no sé, algo así Sí, muchas personas, este, me dijeron, ah, pues ya no vayas, que eso nunca va a suceder Que ya, ponte a estudiar y no sé qué Y, pues, yo escuchaba, pero no decían nada, ya no he escuchado, ya no iba Y hasta las veces, hasta los propios maestros te decían, ya sabes, que te dicen Ah, que ponte a estudiar, que el tubo no te va a dar para comer Ya ves, siempre te dicen nada más de eso Pero, sí, hubo muchas personas, que sí me dijeron Pero, pues, lo escuchaba solamente y yo seguía en lo mío que era, luchar hasta, hasta conseguirlo Entonces, a pesar de todos esos comentarios, tú mantenías firme en tu objetivo Sí, sí, la verdad que sí Yo, pues, ahí en mi rancho, había personas que me decían, no, pues ya le decían a mi papá, no, para qué lo mandas Y, pues ya, que no, que no vayan, no sé qué Mi papá, pues siempre me decía, no, pues tú lo que tú quieras hacer, dijo Si quieres eso, pues, adelante Siempre me da la confianza, pues, entonces, yo seguía Entonces, es muy importante que tengas el apoyo de tu familia Ahí, este, ellos apoyándote Este, terminas esta etapa de secundaria y entras a bachilleros Ahí, ahí hay la selección de bachilleros, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo te desenvuelves? Entonces, pues, ya era diferente Entonces, ahí, cuando entro a bachilleros, llega un, este, un equipo yuréparo que era tercera división Este... Y yo, antes de que llegara a tercera, yo siempre vido a chivas, al tener como cuatro o cinco años Que era de doce a dieciséis Siempre a chivas a visorías Entonces, y si quedaba, pero... Pues, esa vez me decían que por la estatura O sea, yo era un chaparrito Me decían que... que no Que... que tenían que crecer Que jugaban muy bien Y éramos cien, doscientos los que íbamos a visorías Pues, nos quedábamos nada más seis o siete Y yo siempre estaba entre ellos Pero... siempre era de que, no, soy un chaparrito, que tienes que crecer Y siempre fue así Y, pues, la verdad... nunca... nunca... nunca pude crecer en esa etapa Crecí hasta como... cuando entro a bachilleros, o sea, me llevé a vestir, ¿no? Y fue cuando ahí, cuando llegó la tercera, yo me acuerdo... Pues, ¿qué hice? Y dije, no, pues, es algo como profesional ya Pues, fui, hice también problemas ahí Y sí, ahí quedé, ya, empecé a jugar ahí Lo profesional, podría decirse ya Ya algo más competitivo Que es ya a nivel nacional Todo México Y... y ya empecé a jugar ahí Siempre estuve jugando titular ahí en Yureka En una segunda parte de esta entrevista Nos seguirá hablando acerca de cómo enfrentó ese reto de la baja estatura Los invitamos a verla este próximo domingo, 22 de julio Dğıší Y dos interesadas Sonido Teigtamos Díaz 우만 No Teí En �er